¡Señora! ¡Señorita! ¡Ay! ¿Qué pasa, Gabriel? Manolete, el pobre Manoé ha muerto en el hospital de Linares. Dios mío, ¿estás seguro, Gabriel? Tú a Córdoba lo sabías, señorita. Pobre Angustia, pobre Manoé. Nadie podía esperar esto. Anda, arréglate, que vamos a Córdoba. Ay, Manuel Padilla, toda la felicidad. Por si doblan la campana, la febrita Andalucía. Caminito que no quiero, va un mochito por poder. Y a su lado va la sombra de trajuelos. Y de reverte y de jocer. Ay, Manolo, Manolo, qué penita y qué dolor. Te has llevado entre un farol y un molinete. El secreto de tu arte y tu valor. Son de luto tú, balcones, majestranda de Sevilla. Y de luto la girarga. Y de luto la cuadrilla. Ronda y llora por las calles y granada un tres por. Por que a Córdoba la han roto las entretelas del corazón. Toda España canta y llora su memoria. Y el clavo su cuerpo hombro, caminito de la gloria. Y el clavo su cuerpo hombro, caminito de la gloria. Gracias.